Tengo que confesarte a veces, no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No me dices nada romántico cuando llego al atardecer Te pones de un humor extraño por cada luna llena del mes Pero todo lo demás me calen a lo bueno que me das Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal como estás No se falta cambiarte en nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajes y no estás seguro de lo que sientes Wise man stay, only fool's rushing But I can't do Falling in love with you Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le aparece Pero es pura casualidad Luego te vengo a encontrar Tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte en nada Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajes y no estás seguro de lo que sientes Wise man stay, only fool's rushing But I can't do Falling in love with you Unệt Sin Vis... Escuchar... Bien Gracias.